Este verano, durante el último E3 de Los Ángeles, Phil Spencer en la conferencia de Microsoft nos anunciaba lo que podía ser este xCloud, que hace poco pues ya ha tenido anuncio oficial. Poco antes se había oído hablar del servicio en streaming que podría ofrecer Google en el futuro y hace nada también hemos tenido noticias de que PlayStation está preparando algo así en una filtración que se produjo en el Financial Times. La última en llegar a todo este rollo, que aún no ha comentado nada oficialmente, pero que los rumores están ahí, es que incluso Nintendo Switch podría hacer uso de algo así dada la colaboración con Capcom para sus juegos vía streaming que están haciendo pruebas en Japón. Pero no solo eso, sino que además acaba de venir un nuevo contrincante a toda esta historieta. Queriendo hablar de todo esto, muy buenas navegantes, hoy es un grandísimo día para estar con vosotros, por eso bienvenidos al canal, esto es Vídeo Bitácona. Pues tenemos un nuevo jugador en la partida, ¿no? Hay un cuarto jugador para esta partida de Moos en las que se van a jugar el todo por el todo. Vamos a ver, tenemos por un lado Microsoft, tenemos por otro lado Google, el anuncio, esta filtración de Sony por otro lado y la posible incorporación a todo esto mediante su particular plataforma streaming que sería Nintendo Switch, ¿no? Con esta colaboración con Capcom, como hemos dicho. ¿Qué pasa? Que tenemos un cuarto contendiente en esta list que acabo de ver la noticia. Acabo de ver la noticia, este sería el hilo de la página de Vandal donde he visto la noticia y se habla de un servicio que se llama WAIT, W-A de Alicante, D de Dinamarca y de Europa, ¿no? WAIT. Y en principio parece un servicio normal de juegos por streaming, como alguna vez hemos visto en el pasado, ¿no? No creo que tenga nada así novedoso. La única novedad, primicia primiciosa, es que ya está en marcha. Está en marcha mediante una caja de conexión que nos haría de puente entre los servidores que ejecutarían el juego en la nube y nuestro televisor, nuestro monitor o lo que fuere, ¿no? El único requisito, tener una conexión a internet como mínimo de 12 megas vía conexión LAN, es decir, con conexión por cable, y un puerto HDMI en el monitor o televisión que queramos utilizar, ¿no? En principio es bastante sencillo, pero habrá que ver cómo funciona, habrá que ver cómo es toda esta historia, ¿no? No parece nada complicado, en principio, porque simplemente con acercarnos a uno de los dos cortes inglés que anuncian que están ambos en Madrid, o si no comprando el dispositivo, el WAIT, la caja WAIT, en la página web podremos acceder a este servicio, que vendrá con seis meses de suscripción gratuita por comprar el dispositivo. Así que, al menos para hacer la prueba, tendremos esta, bueno, pues esta membresía pagada durante este tiempo, ¿no? Un tiempo que luego podemos ir alargando durante el tiempo que queramos, no hay una suscripción obligatoria, así que, no sé cuánto era la cuota, unos 8 euros al mes que tendremos que pagar para seguir suscribiéndonos a este canal, pasado ese tiempo de seis meses y las opciones son variadas, ¿no? Desde tarjetas prepago hasta utilizar una tarjeta de crédito y alguna otra más que me ha parecido ver en la página web. Una página web que es esta, en la que se ofrece bastante información, bastante detallada, de una manera bastante sencilla. Y yo ya me he suscrito porque quería ver la lista de juegos y ver qué es lo que podíamos encontrar allí, pero hace falta una caja, hace falta comprar el dispositivo para poder ver más allá, ¿no? Directamente cuando nos creamos la cuenta nos dice que introduzcamos el código del dispositivo o lo que fuere. No lo tenía, así que no he podido seguir. La cosa es que esa lista de juegos en la que yo estaba interesado sí que está publicada en el medio Vandal y es la siguiente. Quizás os lo voy poniendo un poco por aquí, pero he podido ver que hay desde juegos infantiles hasta juegos más adultos, como los de Lego o el Rise, Son of Rome, o juegos deportivos como el MotoGP, perdón, no me salía, el Grid y algunos más, ¿no? Algunos son de ultimísima generación y otros juegos son de alguna plataforma, incluso pasadas, ¿no? Lo que más me ha sorprendido, aparte de ver títulos, por ejemplo, como el Batman Arkham Knight, ha sido ver el Rise, Son of Rome, que ya os he mencionado, ¿no? Siendo exclusivo de Microsoft, que podemos jugarlo tanto en Xbox como en Windows, está en el Game Pass, y me imagino que xCloud, queriendo aprovechar este tirón con sus juegos, de alguna manera, triple A, estas IPs, pues ha cedido los derechos Microsoft de este juego para que se pueda disfrutar en otras plataformas, cosa que me sorprende, pero quizás no tanto, ya que dijo Phil Spencer que su objetivo era que todo el mundo disfrutara en cualquier dispositivo de sus juegos, ¿no? Sorpresa mía cuando he visto que también incluía eso, al parecer, dispositivos de terceros, que no son de Microsoft, ¿no? O que no pertenece ni a la futura plataforma Scarlett, ni a este xCloud. Pero bueno, bienvenido sea, en todo caso, las licencias de los juegos de Microsoft, ¿no? No sé hasta qué punto los juegos más modernos se licenciaron o no, me imagino que no, y ahí sí que tendrán exclusividad con la propia xCloud. Pero bueno, en principio, la ventaja que le veo a este sistema es que ya está disponible, ya se puede probar. No recomiendo que nadie lo haga en principio, ni todo lo contrario, simplemente yo esperaría a que la prensa hiciera un review, ver cómo funciona, ver cuál es la calidad que ofrece, datos que nos han avisado, nos han avisado en su página web que con 12 megas de conexión estable sería suficiente, ¿no? Yo creo que también sería, estoy de acuerdo, que sería suficiente, ya que yo ya he hecho pruebas en salas de ordenadores conectando más de 50 ordenadores a un único punto de acceso y todos a través de una única puerta de enlace conectar a internet mediante una comisión de 300 megas limitada a cada dispositivo con tan solo 6 megas y todas streameaban televisión en directo sin ningún problema, ¿no? Así que con esos 6 megas si es suficiente para vídeo, me imagino que con otro tanto, pues podría serlo también para la interacción que nosotros necesitamos ejecutar con nuestro gamepad. Así que 12 megas me parece suficiente y no tan exagerado como algunas voces parecen querer decir de que esto sería imposible en muchas zonas, ¿no? Sería imposible si nos pidieran más de 300 megas o 300 megas y no es así. Con 12 me parece que es prácticamente asequible a la gran mayoría de usuarios, salvo ciertas zonas geográficas o, por ejemplo, continentes como el sur de América, que las conexiones no son todo lo buenas que ni siquiera a mí me gustaría, ¿no? Ya quisiera yo que todo el mundo disfrutara de las mismas condiciones. Pero aún a priori con esos 12 megas que anuncian, pues no nos parece nada tan descabellado. En principio no está nada mal porque este servicio estará disponible solamente en España. Ya lo siento, gente que sois de ultramar, pero me imagino que de alguna manera querrán que todo funcione como es debido. De momento sale en España, no sé si esto será extrapolable más tarde a otros países, a otro continente incluso, ¿no? Me imagino que lo harán si ven atractiva esta idea, ¿no? No sé si es una iniciativa española, me imagino que sí, por eso solo va a estar disponible el servicio en España en principio. Pero bueno, ver venir, ¿no? La lista de juegos, como hemos dicho, es de unos 50 juegos, de varios géneros que he visto ahí, un poco de todo. Y se irá ampliando, se irá ampliando conforme pasen los meses hasta llegar a un máximo de 100 juegos. Fijaos que es similar a ciertos servicios que todos conocemos que se llama Game y acaba en Paz, ¿no? Pues esos 100 juegos que irán siendo sustituidos por nuevos títulos cada mes, pues eso, eliminando los más viejos o los que tengan menos interés y poniendo en su lugar juegos nuevos, ¿no? Juegos que podremos disfrutar con un mando que viene incluido en el kit y que podremos ampliar utilizando los propios, por ejemplo, de la Xbox One. De ahí que entiendo cierta colaboración con el mundo Microsoft debido a este poder utilizar también los juegos de Xbox One. Han anunciado en su propia página web, además, que pueden ser el propio de la Xbox One de Microsoft y el de la 360, así como otros dispositivos y algunos de ellos se mostraban como varios Gamepads Logitech, ¿no? Así que no parece algo demasiado, demasiado complejo, ¿no? Demasiado, no sé, que pudiera dar al traste con las expectativas, ¿no? Parece algo muy sencillo, no sé hasta qué punto la calidad será suficiente, la rapidez y los tiempos de input y el lag pudieran interferir, habrá que probarlo, pero tampoco me ha parecido que el precio es nada desorbitado para este primer año, ¿no? Sería el dispositivo, costaría 100 euros y luego, pues, las suscripciones mensuales, que eso ya serían, pues eso, mes a mes tener que pagar esta membresía, ¿no? Igual que lo haríamos con otros dispositivos. A priori, 100 euros mucho o poco, bueno, ver venir, lo que he dicho, ¿no? Ver venir, ver cómo funciona, ver si la prensa empieza a hacer reviews de todo esto y saber de cuáles son los resultados, si son más positivos que negativos, yo espero que sí. Y, bueno, para el que quizás no quiera comprarse una consola de última generación o no quiera andar renovando su hardware cada poco tiempo, esto podría darle cierta soltura, ¿no? Este pequeño dispositivo de 100 euros podría, a priori, a los jugadores más casuales de hoy mismo, que empiece con este mundillo, convencer para decir, oye, mira, yo no quiero una gran consola que me ocupe un sitio en un salón que a lo mejor no tengo espacio o cualquiera que fuera la razón por la que quisiera comprar o ser miembro de esta membresía y adquirir esto, ¿no? No lo veo mal, no lo veo mal para este tipo de gente. Yo soy el tipo de gente que prefiero la consola física con sus juegos físicos. Me gusta el tema del coleccionismo y ver ahí mis juegos, con lo cual esto no me atrae en absoluto, ¿no? A no ser que alguien descubra ahora que es la panacea y que tiremos todos por ahí. Yo, en principio, prefiero el sistema que, bueno, que ya nos ha anunciado Microsoft, ¿no? En el que ni siquiera necesitaremos este dispositivo para poder utilizar o para ser miembro de este streaming de Microsoft porque, ya lo han anunciado, podremos jugarlo no solo en la Xbox o no solo en un ordenador, sino aparte podremos, con cualquier dispositivo de conexión a Internet, pues disfrutar de todo esto, ¿no? Desde una tablet con, me imagino, descargándonos una app propia de Microsoft para poder hacer todo esto, o un smartphone o cualquier otro dispositivo con estas capacidades, ¿no? Con estas características. A mí me motiva mucho más, desde luego, Xcloud que este que hemos visto. Pero, bueno, la ventaja es que está ahí, que se puede utilizar ya. Podéis mirar la página web, podéis ver qué es lo que se ofrece ahí y si a alguno le convence, pues yo no voy a decir que se lo compre, pero tampoco todo lo contrario. Oye, que cada uno es libre de explorar y de ver todas las opciones, ¿no? Esto es lo que os quería contar, gente, espero que os haya gustado el vídeo o, por lo menos, os haya sorprendido tanto como a mí la noticia. Así que, sin más, espero que me deis un like, que os suscribáis al canal o, en todo caso, si me dejáis ahí abajo cualquier comentario, yo os voy a dar un abrazo así de gordo, gordo, gordo. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao, chao!